Liz Anaya, muy joven también, la reclutamos cuando iba en primaria, le vimos potencial y entonces decidimos invitarla aquí a colaborar y ocupa la posición de gerente de operaciones. Felicidades, dice, este es el equipo administrativo que hoy día es galardonado por obtener los mejores resultados. Felicidades, fuerte aplauso para ellos, enhorabuena. Gracias.